Muy bien, ya estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0 y en este caso estamos con Mari García, con Suyay Amaya. Vamos a hablar nada más y nada menos que de la cooperadora del Hospital Virgilio Tedín Uribur, una institución sumamente importante para nuestra comunidad. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, José. A vos y a tu audiencia. Bueno, Mari, contame un poco. Se vienen con algo distinto, una propuesta innovadora que está buena, me parece. ¿Van a hacer una subasta? ¿Subasta de qué? Bueno, contame un poco, a ver qué es lo que van a hacer. Bueno, mirá, José, esto lo trajo para hacerlo Suyay y Leti Embrisi, que son las que organizan todo. Son la primer subasta de arte con artistas locales de la provincia de La Pampa y de Buenos Aires. Va a ser el día 26 a las 20 horas en el Centro de Convenciones. ¿Esto va a ser a beneficio, bueno, del hospital íntegramente? Sí, sí, todo lo que se saquen, las obras son todas donadas y todo lo que saquen es para la cooperadora. Mirá qué bueno. Va a ser la exposición dos semanas antes, a partir del día 12, desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde y de las 4 de la tarde a las 19. Y los sábados y domingos de 19 a 21, para que la gente vaya y observe todas las obras que hay. Vaya eligiéndose, a ver, esta me gusta. Hay más de 25 obras que nos han donado. Esta muestra previa, digamos, va a ser también allí en el Centro Cultural. Sí, 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 José, va a ser todo ahí y la verdad que estamos muy agradecidos con todas las personas que han donado. Y algo más te va a decir Sujay, que es la que está en esto. Claro, vamos a preguntarle un poco, a ver, cómo surge esta idea que es innovadora sin lugar a dudas y creo que muy atractiva. Sí, me pareció interesante. La idea surgió porque, bueno, en realidad voy, siempre Leti era mi odontóloga y, bueno, me encuentro que no atendía más en el lugar donde atendía. Necesitaba con urgencia ir y conozco las instalaciones del hospital. Cuando, bueno, entré, digo, me quedé maravillada con el trabajo que hacen y las instalaciones. Y desde ahí llego a casa y digo, desde mi lugar, de qué manera puedo colaborar con la institución. Y, bueno, con todo esto de la pandemia, lo que ha pasado, que también sabía que no habían podido recaudar fondos con la lotería, el baile o el almuerzo que hacían. Entonces se me ocurrió y ahí nomás llamé a Leti, le propuse, le dije, le comenté la idea. Y, bueno, nos pusimos en contacto con Mari y su gente. Sí, la verdad que estamos contentos porque es la primera vez que se hace esto y yo tenía un poquito de miedo primero porque, viste, como nunca se había hecho esto. Pero la verdad que creo que va a ser un éxito esto. Cuando el eje convocatoria es, en este caso, el hospital, indudablemente el éxito está asegurado, Mari, esto no puede fallar. Pero, bueno, me parece interesante por ahí darle este giro, esta vuelta para hacer algo diferente a lo habitual. Donde, bueno, obviamente Realicó tiene muchas instituciones y todas necesitan financiamiento. Entonces me parece que esto es una iniciativa que viene a innovar en estas cuestiones. Entonces, hablando de obras de arte, como para que la gente vaya mentalizándose, ¿qué tipo de obras pueden llegar a encontrar? Hablamos de pintura, escultura, ¿qué va a haber? Pintura, escultura, objetos, fotografías, collage, que es lo que yo hago. Bueno, y también la generosidad de los artistas, gente que no vive en la localidad, que ha donado más de seis obras para el hospital. Santa Rosa, Capital, bueno, Lagos y los artistas locales, que unos genios, se prendieron todos. Suyay, ¿cómo se hicieron los contactos? Porque, bueno, hay que llegar a los artistas con la propuesta e invitarlos a participar. ¿Cómo se hizo esto? Por amigos, de amigos, fue así. ¿Una cadena de voluntades? Claro, y a todos les encantó la propuesta y también queríamos comentar que es la primer subasta de arte a beneficio que se hace en la provincia. Así que, bueno, y la tenemos acá en Rélico. Sí. Son innovadoras. Sí. Es una propuesta más que interesante. Mari, bueno, ya que está, hablemos un poco, ¿cómo está la cooperadora del hospital? Ustedes están siempre, históricamente, fueron muy inquietos de estar generando cosas, de estar buscando recursos para el hospital. Y, bueno, como decía Suyay también, el tema de la pandemia fue una traba muy importante. ¿Cómo están ahora? Sí, viste, nosotros hace un año y medio que no podemos hacer ni loterías, ni tebingos, ni la fiesta que se hacía siempre del hospital. Y, bueno, empezamos una campaña el año pasado para buscar cosas para el COVID, que, bueno, en el Banco Nación tenemos una cuenta que la gente voluntariamente sea lo que sea dona y, bueno, y vamos comprando todas las cosas que se necesitan en el hospital. Pero, bueno, al salir esto, que surgió esto, nos vino bien para renovarnos en otra cosa. Seguro, seguro. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a repasar entonces fechas, horarios, modalidad, también los días en los cuales previos van a poder ir a recorrer lo que se ofrece y, bueno, de alguna manera ya ir viendo qué es lo que gusta. Repasemos todo eso. Bueno, va a ser, desde el día 12 de noviembre, va a ser la exposición que la gente puede ir desde las 9 de la mañana a las 13 y de las 16 horas a las 19. Bien. Y sábados y domingos de las 19 a las 21. Muy bien, esto es para visitarla previamente. Previamente, previamente. Y el día 26 va a ser, como es la subasta, que va a estar el martillero Juan Sosa, que va a ser el que nos va a hacer la subasta. Martillo mágico. Sí. Si está Juan, la venta está asegurada. Sí, y gracias a él también que nos colabora porque todo lo que sus honorarios los dona para la cooperadora. Así que, bueno, vamos a hacerlo presencial y online. Bueno, esperamos que todos vayan a ver, que colaboren y también toda la prensa y agradecemos a toda la gente que colabora con nosotros. ¿Esto es un domingo? Es un viernes. Ah, un viernes. Perfecto. Sí, es un viernes. Un viernes. Bueno, para que la gente se vaya organizando ya con sus tiempos y demás. Lo ideal en esto sería, bueno, obviamente que estén presencial, ¿no? Para poder participar mejor. Sí, sí, lógico. Pero bueno, para los que no, por ejemplo, si quieren participar de la zona, no están aquí en Realico, pueden hacerlo a través de la posibilidad de la herramienta online. Esto de la pandemia, bueno, de lo poco positivo que nos ha dejado es que nos ha empujado mucho a aprender a utilizar estos nuevos sistemas, ¿no? Así que, bueno, es una linda posibilidad. Suyay, me imagino que con mucha expectativa, ¿no? En esto, porque vos tenés mucho que ver con esta historia. Estamos trabajando mucho, hace cuatro meses estamos trabajando en esto y, bueno, ya en el último tramo y, bueno, queremos invitar a toda la gente. Los esperamos y espero que sea un éxito para seguir el año que viene. Haciendo la segunda. Claro, claro, si esto va bien, seguramente, bueno, ya queda medio como fecha fija, ¿no? Yo creo que va a ir bien todo esto. Seguro. Porque es una cosa que nunca lo hemos hecho ni se ha visto acá en La Pampa. Tiene varios aspectos interesantes. Por un lado, la posibilidad de hacerse de cosas muy lindas, distintos tipos de cuestiones que tienen que ver con el arte. A la gente le interesa mucho el arte y esto es importante también. Y por el otro, un fin solidario como es colaborar con el hospital. Eso es excelente, sin lugar a dudas. Sí, sí, y aparte tienen una voluntad impresionante porque, bueno, de donar todo para el hospital, me parece que los artistas están muy bien. De antemano ya vaya nuestro agradecimiento por esa actitud solidaria, sin lugar a dudas. Gente, bueno, yo les agradezco mucho este ratito que me han regalado. Estamos acá en el patio, lo estamos pasando fenomenal. Está lindísimo el patio. Comengamos que estamos en el patio de Mari García. Vamos a decirlo porque si no, ¿allí dónde están metidos estos chicos? Estamos en el patio de Mari. Sí, bueno, les agradezco un montonazo y todo el éxito del mundo. Por supuesto, ese día vamos a estar con la Cámara de Infoteca acompañando, por supuesto, lo que será esta subasta para ver qué sucede con mucha intriga. Muchas gracias a vos. Bueno, Josecito, muchas gracias a vos y te esperamos, no nos falles. Ahí vamos a estar. Gente, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.